Llega el momento de la verdad para la Unión Deportiva, rueda el balón Arriba en la suga alemán Marcos Márquez La palma está en segunda, cubro arriba Lleva en el corazón un sentimiento que no se puede expresar Llevo tatuada al alma con tu escudo y tu razón Llevo en el corazón más de un recuerdo que quiero volver a amar Sentir que mis colores son de primera división Llevo cada domingo la ilusión, ser amarillo mi pasión Llevo conmigo el arma de vencer, el verde espera hay que sudar Y ser fuerte y en el campo demostrar Llevo la piel por ti, es dolor por ti Amarillo hasta que el corazón me apare Ser amarillo y ultra es mi eterna boca soy Amarillo hasta que el alma se me estalla el cantar Que mi eterna bendición es morir por ti, es morir por ti, amarillo Es morir por ti, amarillo Llevo en el corazón un sentimiento que no se puede expresar Llevo tatuada al alma con tu lucha y tu tensión Llevo en el corazón más de un recuerdo que sé que volver a amar Sentir que mis colores son de primera división Llevo cada domingo la ilusión, ser amarillo mi pasión Llevo conmigo el arma de vencer, el verde espera hay que sudar Y ser fuerte y ser fuerte y en el campo demostrar Llevo la piel por ti, solo por ti Amarillo hasta que el corazón me apare Ser amarillo y ultra es mi eterna boca soy Amarillo hasta que el alma se me estalla el cantar Que mi eterna bendición es morir por ti, amarillo Amarillo hasta que el corazón me apare Ser amarillo y ultra es mi eterna boca soy Amarillo hasta que el alma se me estalla el cantar Que mi eterna bendición es morir por ti, amarillo Es morir por ti, amarillo Amarillo es mi corazón Morir por ti, amarillo Amarillo hasta que el alma se me estalla el cantar Gracias. Gracias.